En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Cuántas personas van por la vida cansados y agobiados? Necesitan contención, necesitan desahogo, en palabras de Jesús hoy día, necesitan experimentar el alivio. Por eso nos acercamos, desde nuestras más diversas situaciones de aflicción, al único que nos puede consolar. Pero no sólo para arreglonear con Cristo, sino para aprender de Él a ser hombres y mujeres de mansedumbre. Hombres y mujeres que, a pesar de ese agobio, conservan la serenidad interior. Con un corazón humilde, semejante al de Jesús, quisiéramos hacer ese camino de aprendizaje. Que Jesús nos regale, entonces, a cada uno de nosotros, a sus discípulos, saber arribarnos a este corazón lleno de paciencia y de humildad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.